BANDA SANTA CRUZ BANDA SANTA CRUZ Éxito tras éxito Ha rodeado su trayectoria Y hoy, 28 años después Sigue siendo la más poderosa No pierdas detalle de esta presentación Todos estos músicos Están dispuestos a dar lo mejor de sí Para que este día sea inolvidable para ti BANDA SANTA CRUZ BANDA SANTA CRUZ Es Villanueva, Zacatecas Y ya llevaba media esperanza Eso bien me acuerdo yo No quiero ser nada ¿Para qué quiero una luna en una noche sin paz? BANDA SANTA CRUZ Su música es reconocida a nivel internacional Y hoy te toca a ti Disfrutarla totalmente en vivo ¡Feliz en el mundo! Me gusta ser parronero Soy de puro Zacatecas ¡Ya llegó! ¡El momento esperado! ¡Ya todo está listo! ¡Ya están aquí! Todos los integrantes de esta margen opción ¡Disfrútalos ahora! ¡BANDA SANTA CRUZ De Villanueva, Zacatecas ¡BANDA SANTA CRUZ De Villanueva, Zacatecas ¡Al escenario!